¡Vamos a I-Harky! ¡El Arguende! Y ya regresamos con ustedes en su programa El Arguende Y queremos aprovechar para enviar un saludo a nuestro compañero y amigo Alberto Díaz Desde Colima, México hasta Santo Domingo ¿Y qué les parece si nos conectamos a República Dominicana para ver qué sorpresa nos preparó? ¡Hola, hola, hola, hola! Nueva vez la segunda parte de este reportaje Desde el Mirador Sur de la República Dominicana Reportando a Alberto Díaz para el programa El Arguende Que se transmite a través del canal 22 Ahí en Colima, México Y en la cámara como siempre de Betania Mercedes Arias Es mi componente de estos reportajes especiales ¡Saluditos allá para Mario, Alberto, Gaitán y Melina Torres! A los amigos de la 98.1 FM Y también para los amigos de Miss Sur La cadena Miss Sur Estoy aquí en el Mirador Sur Una zona que es tranquila, llena de paz Llena de tranquilidad Donde la gente viene a disfrutar Solos o con sus parejas O con sus niños A divertirse A botar el golpe de la contaminación Del ruido, de los vehículos Del murmullo De la gente De la música Y de un sinnúmero de cosas Que le hacen vivir un poco intranquilos Y que no le deja estar en paz Esta zona ustedes la pueden utilizar Señoras y señores Como atractivo turístico Como medio de recreación Para caminar Para ejercitarse La pueden utilizar inclusive Hasta para venir a estudiar sus clases De su universidad De sus respectivos centros educativos Y también para venir de picnic Con su familia, amigos y relacionados Aquí ustedes pueden venir incluso A hablar de negocios O miren como estoy En esta parte de acá Al frente Puede sentarse la otra parte Y poner todos los planos Y los papeles acá Para que usted pueda Lograr un acuerdo Más favorable De negociación Bueno Y como ustedes pueden ver Los testigos Pueden estar alrededor En esos bancos Donde pueden presenciar ¿Verdad? Y usted puede hacer Incluso si lo desea Reuniones Reuniones Con múltiples personas Y desde aquí Dirigir esas reuniones Porque son reuniones Exclusivas Aquí puede haber Una Treinta Cuarenta personas Fácilmente Y usted Realizar Una reunión En Pai Tranquilidad Protegido Por la policía municipal De aquí Del parque Mirador Sur Y también Del agente De la policía nacional Y el ministerio De defensa Aquí hay vigilancia Por todos lados El que menos usted cree Es un agente policial Que anda vestido De civil O haciéndose pasar Con que está Haciendo ejercicio Y es Un custodia Que vive Ofreciéndole Seguridad A los participantes A los transeúntes Aquí En En Mirador Sur Allá Detrás En la parte de atrás Vemos Un parque Recreativo Que de aquí Betaña Le hará Un paneito Con la cámara Y es Una zona Muy chévere Fíjate que Como está esta zona Aquí Completamente despejada Y allí en el fondo Hay una familia Que está disfrutando De un ambiente De la tarde Como se lo estamos Aplicando Ya ellos Almorzaron Ya comieron Y atrás está El parque Recreativo Para los niños Que vienen aquí A recrearse Recuerden Señoras y señores Que nos ven Por el Arguén De canal 22 De Colima México Que aquí En República Dominicana Usted puede venir A disfrutar De un ambiente Súper especial A unos metros A un kilómetro Tal vez 500 700 metros Está el mar Caribe Que baña La parte Sur del país Donde hay Un malecón Interesantísimo Que usted puede También disfrutárselo Nos vemos En la próxima entrega Soy Alberto Díaz En la cámara Betania Arias Hasta la próxima Bueno Déjenme decirles Que estamos En el mes Del amor Y la amistad Y pues En esta ocasión Pues queremos Festejar en especial A Melina Torres Porque hace 13 años Fue que se integró A la Arguén ¿Te acuerdas Cuando y donde? Claro que sí Era en Casa de la Cultura De Colima Un 14 de febrero Había un evento De emparejados Que estaban realizando Ahí en la Esplanada Y ella llegó Como turista No llegó Karen Morales Y pues no tenía Quien me ayudara A grabar Y entonces La vi ahí sentada Y ya la conocía Entonces le dije ¿Qué? ¿Me ayudas? Y desde ese día Ya se integró Así que Te colaste como areta Y sí La verdad Que yo Mi ideal Me encantó Esta primera experiencia Lamentablemente Andaba toda Despeinada Mal vestida Pero bueno A Mario Este Pues no le importó Tanto eso Y la verdad Es que Se hizo Un nuevo proyecto Y aquí estamos Sí, me llamaron atención Sus ojos Sobre todo Bueno Que muy constante Y puntualita Así que Vamos a ver Parte de lo que es La trayectoria De Milena Torres Aquí en El Arhuende Hola, ¿qué tal? Amigos de El Arhuende Con el preámbulo Del Día del Amor Y la Amistad Estamos hoy En la Esplanada De la Casa de la Cultura Y vamos a platicar Con Cristian Garro Hola, Cristian ¿Y de este lado? Y a Redan Llano Bueno, Cristian Estamos viendo aquí Que armaste Y organizaste Todo un evento Para este Día Especial Del Día del Amor Y la Amistad ¿Nos puedes decir Qué inquietud tuviste? ¿Cómo nació Todo este proyecto? Significa una línea viva Que nos permite comparar Su generación con la nuestra Son como un marco de valores De costumbres De historia Que se quedan conservados En esas mentes Independientemente de haber tenido Escuela o no Tienen Escuela de la Vida Que es lo más importante De allí Se convierten En unos libros Que ahora nos Muestren a todos Con su sabiduría Eso significa Los adultos mayores Para mí Gracias ¿Qué tal? Muy buenas noches Sean bienvenidos todos Qué bonito estar celebrando El amor Y la amistad Así que Que en vez de ser un día Sea un fin de semana completo Y Que todos tengamos un motivo Para celebrar Pues voy a iniciar con esto Que se titula Solo un beso Solo un beso Y mi espíritu Ha despertado Solo un beso Y mi alma Se ha enamorado Solo un beso Y quedan mis secretos Convertidos en sabores Solo un beso Y mi amor Ahora es El juego que quiero Una y otra vez Solo un beso Y mi sonrisa Es la misma Como hoy Como ayer Solo un beso Y todo mi día Está destellando Solo un beso Y está en mí Tu espíritu Por siempre Guardado ¡Suscríbete! 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 taurinas, a todo lo que da y dentro de esta hay otras actividades y pues bueno, niños de la escuela Isidoro Morales tuvieron la oportunidad de visitar la petatera donde le dieron una clase de toreo de salón, es decir, pues les dijeron cómo se torea, obviamente sin el toro y pues estuvieron bastante atentos, entretenidos, pero ¿qué les cuento? Mejor vamos a verlo. Otro, otro. Echalo para afuera si no te va por nada, hacia afuera. Viene maestra para, voy a poner a traer a la maestra. Y cuando ya viene el toro, nomás se quitan y lo dejan pasar. Por el otro lado igual, se quitan y lo dejan pasar. Por el otro lado igual, se quitan y lo dejan pasar. Por el otro lado igual, se quitan y lo dejan pasar. Otro, otro, otro. Otro 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 Chéquale Ahí viene el toro Ahí viene el toro Listo hay que irme para acá para el metro eso para acá otra vez en víctima en víctima aguas pásale pásale bravo cuando lo vean aquí en la plaza le dicen tapatío yo vine a torear sentido los saludan él está todos los y los bajo a torear al cabo ya prendieron ya con los toros de verdad amigos seguimos en el jardín libertad desde el centro de colima méxico nos vamos a ir a un breve corte pero regresamos con más aquí en tu programa el argüende que tal amigo les saluda su compa Germán Montero para que no le cambien porque aquí está la mejor noticia los mejores videos y el mejor argüende en el argüende por canal 22 no le cambien hola que tal amigos del argüende soy Blue Demon Junior y les mando un fuerte saludo no se muevan no se mueven un fuerte saludo